Y el acuerdo era de que hoy se iba a continuar normalmente hasta que ellos nos agendaran una reunión. Lorena Merino Bafines, representante de Desplazadores de San Juan Copala, penitenciaria de vida coctelar. Lorena Merino Bafines, representantes de Desplazadores de San Juan Copala, penitenciaria de vida coctelar. Lorena Merino Bafines, representante de Desplazadores de San Juan Copala, penitenciaria de vida coctelar. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha!